dios santo ya baila vos flaco vengan hijo de puta salí vos canso vengan deja de lorto y la concha de tu madre salí vos también pero para las pelejas también tengo ok what 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 ok ya se de que trata la luna esta perdon dios santo como hago ay dos oh oh Ché, cuyo chunga títo ¡Taco! ¡Para, enfermo! Salí... Ok, por ahí no voy a entrar ¡Michi! Hola ¡Va, cabrón! Bueno ¡Faco, hay una puerta! ¿En verdad que no me ayudás? Vale, en realidad la verdad que sí me ayudó Te voy a cuidar con toda mi vida, ¿ok? ¡Faco, vos me tocas el gato y yo te parto los dientes! ¡Sos dos que tenés! ¿Te escuchás ya? ¿Te escuchás ya? ¿Te escuchás acá? ¿Qué? ¡No! ¡Le hicieron bosta! ¡No! ¡Adiós! Bueno, yo no sé volar esto ¡Sí! Flaco, no podes esperar a que estés subiendo la escalera para ponerme una bomba, un poco de respeto te pido, un poquito, no mucho Conchudo, voy tu mega velocidad Otra vez, Flaco, deja de correr Dios santo No los aguanto más Me voy a morir, tengo un infarto Loco, basta Basta, basta, basta Es una cosa loco ¿Por qué será killer? Lo vi a ver Lo presentiste bien negro Ahí lo vi de vuelta ¿A quién? A Braken Me persigue la nena Pero el forro ni me dejó velo ¿Qué onda? Oveja Dios santo Permiso 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 Sin comentarios Ya no sé mal ni qué hacer O sea, es trágico Loco, ¿qué les pasa? Van del orto Flaco, basta Basta, uh Basta Y después, ¿por qué se me acaban los frames? Por allá, pasa A la izquierda, muer la bomba Reunión de pelotudos Vos Flaco, está perdido Subí Ahí a la derecha, y por la izquierda Ay, Dios Estos pibes Flaco Soy la nave, basta Ah, eso era No sé si fue la esquizofrenia o hay alguien parado ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Encontré Concha tuya Tal vez acá El juego de mierda Con razón Pero si no me parí Creo que estamos en un punto En el que En el que Hoy es un punto Muy bien Después, ¿qué es? Sí, no me paré El juego de mierda